En este vídeo vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo calculada simple dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde la quieras añadir y pulsa el botón crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo calculada simple. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación pon el nombre de la pregunta pregunta 7 y en un enunciado de la misma. ¿Cuánto es la suma de A más B? En el enunciado se van a definir variables que van a mostrar diferentes valores del mismo problema a cada alumno. En este caso son A y B y siempre deben ir entre llaves. Puntuación por defecto. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. A continuación debes especificar la fórmula para calcular la respuesta correcta con los comodines usados en el enunciado, A más B. La calificación debe ser del 100%. La tolerancia la dejamos como está, junto con las decimales, ya que en este caso va a ser una cifra concreta y nos sirve una aproximación. En el tratamiento de las unidades se debe indicar si se tendrá en cuenta a la hora de corregir la respuesta o solo se tendrá en cuenta la respuesta numérica sin unidades. Deja la opción que está. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactivo con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen debes especificar la penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a cada alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Las pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le deis al alumno podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrás reintentar esta pregunta dos veces. Se le restará la puntuación seleccionada a la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ninguno de estos comportamientos esta sección no tendrá validez por lo que no deberás especificar nada. Por último deberás dar valores a las variables o comodines que has definido en la pregunta para que tomen valores distintos para cada alumno. Pulsa el botón que se encuentra al final. Encuentre los comodines. Una vez hecho esto se refresca la página y al final de la misma debes definir el rango de valores para cada comodín. Selecciona el conjunto de valores distintos que quieres tener para esta pregunta, por ejemplo 20 y pincha en general. Al refrescar la página te aparece que se han creado 20 y como ejemplo te muestra el último de los valores generados dentro del apartado valores de comodines. En este ejemplo verás cómo se sustituirán estos valores en la pregunta, cómo se le muestra al alumno y cuál sería la respuesta correcta. Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón guardar cambios.